Para un 40.71%, José Francisco Peña Gómez y Aliado, 11.723 para un 55.20%. Hasta aquí hemos incluido con la segunda, segundo boletín. Disculpe, ¿y fue por ciento? ¿No hay que estar con la primera? Repetimos, tenemos que, la Eugenio María de Ojo, el porcentaje final, 19.62%, 19.62%, pero había un 21%. Esa es una buena pregunta. Para la Comisión Nacional Electoral, analizando nosotros, ustedes saben que anteriormente el voto fue electrónico y que teníamos una vía de recibir los resultados y de presentárselo a todos los medios.